Cuando vi el documental de mamá que se estrenó, me sirvió en eso, en saber qué vivió mi vieja y lo que viví yo con mi hermana, con Jean Carlos, con Garogli. Todo lo que hizo, que el abuso, la golpiza, fugarse, volver cuando prescribió la pena, todo eso me sirvió. Durante el régimen de visitas en la casa de Garogli sucedió. La primera persona que subió lo que me pasaba fue Maika. A ella también le sucedió lo mismo. Yo me siento Abril Eve Rosales, no Garogli. Ese apellido me da asco, me da bronca llevarlo todavía. Me da vergüenza compartir un apellido con un abusador, con un golpeador. Llego, meto llave sin llave. Desde la ventana del cuarto de mamá, yo veo desde afuera, la veo mamá tirada en el piso, en el baño. ¡Má, má, 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 má! Le gritaba con todo, ¡má! Soy Mónica Lairana, soy actriz y en esta película represento a Ivana Rosales. Mi compañera, estás joven, fue muy difícil. Fuimos al segundo piso de violencia. Dije, no, esto es un caso penal, ella ya es mayor. Nos cruzábamos en el tercer hogar, fuimos, no, esto andó en tercer piso porque pasaba como en hiles. A lo que voy es que una violencia institucional tremenda. Era como que él llegaba del trabajo, lo hizo más de una vez, él llegaba del trabajo y me invitaba a dormir la siesta. Y Máica ya sabía, Máica siempre que Garoglio me decía, vamos a dormir la siesta, Máica me llegaba a jugar. Me decía, no, Abril, no vayamos, no vayas a dormir, vamos a jugar, me decía. También, entonces Máica, no, Jean Carlos una vez abrió la puerta, vio lo que estaba pasando y Garoglio se levantó y lo tiró por las escaleras, se reenojó. Siempre me contaba a mamá que le decían, ay, pero está con el papá, no puede estar más segura estando con el padre. No. Abajo el patriarcado se va a caer, se va a caer. Abajo el patriarcado se va a caer, se va a caer. Arriba el feminismo se va a crecer, se va a crecer. Me dejó con fuerza mamá, me dejó mucha fuerza, me dejó la militancia una herencia enorme que es defender los derechos de las mujeres. Ni una menos, vivas y libres nos queremos.